En cuanto a lo que es el viaje, la terranza, el sistema, las paradas, pues es un desastre. Sí, ese 2 de abril de 1933 se fletó desde Valencia una máquina con vagones en donde venían políticos, venía el mismo Vizconte de Escoriaza. Los trenes vienen de Madrid, de Zaragoza o de donde sea, entran al puerto, cargan, descargan y salen. Así que nuestro tren, el tren que va de Zaragoza a Valencia... El tren de Teruel podría entrar aquí perfectamente. Yo creo que no hay solo. Hace 32 años que se cerró la estación, pero sin embargo la gente sigue sintiendo el tren como algo muy suyo en el pueblo. A tomarlo, eso sí que es triste, ver lo que vimos y ver lo que vemos.